¡Qué suerte tienen algunas patas en el suelo! ¡Pate en el suelo! ¡Pate en el suelo! ¿Ese conmigo? No veo a otra. Mira, Pelia. No se siga metiendo conmigo, ¿yo? Que le voy a dejar la venda. Como pala de recoger basura, ¿oyó? Como pala de recoger basura, ¿oyó? ¡Pate en el suelo! ¡Pate en el suelo! Vamos a ver si te atreves. Sí, dígame que no se conmigo. Y lo va a ver. ¡Pate en el suelo! Sí, dígame que no se conmigo. ¡Pate en el suelo! ¡Pate en el suelo!